Son las redes sociales la puerta más utilizada para acceder al portal del Ciudadano, una herramienta que desde enero del 2019 está disponible de manera virtual para interactuar gobierno, empresas, ciudadanía y dar respuesta más eficaz a las problemáticas socioeconómicas del territorio. Estructurado en varios módulos de contenidos, esta plataforma virtual permite actualizar al ciudadano desde las noticias, políticas de gobierno, información de las entidades presupuestadas y empresariales, galerías, videos, hasta la atención ciudadana, gestión de planteamientos, así como trámites y servicios en línea. El portal en sí no es que se gestione solo ni que dé la información sola, sino que es una interacción directa entre todo el mundo, que todos tenemos que dar nuestro poquito de arena, para que esto funcione, para que esto sea más viable y solucione en parte todo este gran proceso de informatización que se quiere en el país y que se lleve a vías de hecho un proyecto que debe ser mucho más grande. La interacción con sus principales actores es objetivo del portal del Ciudadano como herramienta para hacer eficiente la gestión del gobierno. Según lo precisan las estadísticas al cierre del 2020, con casi 800.000 visitas realizadas y un 93% de interacción útil para las personas. El portal del Ciudadano se encuentra en la fase de interacción, precisamente buscando esa relación entre la población, las diferentes entidades administrativas y las principales autoridades. y la gestión de contenidos ha sido fundamental porque se trata de buscar esa respuesta de la población sobre los determinados sucesos que ocurren en la provincia, las diferentes decisiones que se van a adoptar, qué cree la población, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus opiniones, que las principales autoridades, los principales decisores, estén interrelacionados con la población a través del uso de estas herramientas de la comunicación e información. Que tenga una solución la respuesta, que es lo que pretendemos, que cada una de las soluciones se viabilicen y se solucionen a través de la gestión que realiza el gobierno y en muy particular el portal del Ciudadano, que es la plataforma diseñada para poder interactuar con el pueblo. El portal de Cienfuegos tiene el acierto de que combina esto con las redes. Y a veces uno está leyendo Facebook, que es el caso en concreto, y ve que se alude al portal y después uno complementa la información o la complementa ahí en el portal. Informaciones cuáles, las que más le interesen a uno, que tengan que ver con los problemas cotidianos del ciudadano. Y uno también está buscando cómo ya el gobierno, en su relación con sus electores y en su calidad de servidores públicos, utiliza esta herramienta para estar también al tanto de dónde están los problemas que más aquejan a la ciudadano. He conocido que existe el portal, pero todavía no he podido utilizar. ¿Y por qué no ha utilizado? Porque desconoce cómo acceder o realmente no ha tenido necesidad. No he tenido necesidad de hacerlo. Solicité un trámite de la inscripción de nacimiento y solamente fui a la entidad y recogí el documento, ya muy fácil, muy cómodo, muy asequible a la población. Y creo que sí que funciona. Aún es imprescindible perfeccionar los mecanismos donde gobierno, empresas, ciudadanos, compartan preocupaciones e información, socialicen ideas para lograr un desarrollo local. En este año nos vamos a concentrar en la interacción ya, no solo del gobierno y del ciudadano, sino del ciudadano con el gobierno. Porque tiene que ser una plataforma que sea activa de ambas partes. Eso transparenta la gestión que hace cada gobierno con su ciudadano. Y entonces, ahí a la hora de que usted está poniendo un proyecto de desarrollo local donde está explicando su proyecto, todas las vías que da ese proyecto donde usted agiliza trámites a través de ese portal, le está sacando facilidades a que el ciudadano en estos tiempos no tenga que estar moviéndose hacia ningún lugar, sino que desde su lugar, desde su plataforma, ya sea móvil o estática, un fijo o una PC, usted pueda interactuar con todo su entorno. Es la perspectiva más inmediata que tenemos con los portales municipales. Ya los tenemos diagnosticados, ya los hemos estado estudiando, monitoreando su trabajo. Y creo que sí que hay portales que ya tienen las condiciones para comenzar la interacción. A partir de otras iniciativas que ya ellos han ido creando. El portal del ciudadano en Cienfuegos logra alianzas entre el SOF, el Departamento de Comunicación, la Universidad y la Asociación de Comunicadores Sociales en función de asistir a la eficacia del gobierno en cada territorio a favor de la participación ciudadana. Nailet Hernández Blanc, Noticias Uro.